Estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia democrática española, que ha causado un grave daño a las arcas públicas, que ha malogrado recursos públicos y que es una sentencia ejemplar, como todas, justa, que debe ser cumplida. Por eso hay que pedirle al Gobierno de España que reflexione sobre las peticiones de indultos a las personas que han cometido estos hechos. Ellos no pueden seguir concediendo indultos, como lo han hecho hasta ahora, en casos tan significados como fue precisamente un golpe de Estado contra la Constitución española por parte de medias catalanes o madres que secuestran a sus hijos. Y en este caso ya sería tremendo que el Gobierno se autoindultara, teniendo en cuenta que el Partido Socialista es el responsable, es el instrumento en el cual se cometieron este tipo de delitos en la Junta de Andalucía. Creemos que hay que ser ejemplares de la corrupción, hay que perseguirla, hay que castigarla, venga de donde venga y cometa quien la cometa. Gracias. Gracias.